Bueno, la verdad es que le veo bien, los cambios que ha realizado en su organigrama deportivo en cuanto a dirección y metodología, los considero apropiados y luego fruto de ello los resultados que está obteniendo. Dentro de la dirección deportiva vimos el cambio que llevó a cabo el míster del año pasado y este año creo que el míster contratado, el míster también propicia mucho ese cambio y se ha visto reflejado en los resultados y luego la inversión que se ha realizado en la academia, ya viene la ciudad deportiva que van a inaugurar ahora, dentro de poco que es bastante grande, como la importancia que le dan a sus talentos de Sevilla. Tuvieron ciertos momentos de discrepancia entre la afición y dirección deportiva pero yo creo que lo prioritario es los resultados obtenidos, el Betis llevaba cierto tiempo teniendo ciertos altibajos en cuanto a resultados deportivos, ha conseguido cierta estabilidad en cuanto a ello y yo creo que aspiraciones a Europa se quiere convertir en uno de los grandes en esta liga española. Yo creo que igual jugadores de ese nivel tenemos que ir a años de Denilson y compañía, Finid y toda esta gente, pero sí, yo creo que aprovechan esa inyección económica que están recibiendo en cuanto a las ventas, con la proyección y ventas de nuevos talentos para unido a la afición y esa ilusión que transmite el beticismo, intentar conseguir esos logros deportivos. Al final la afición del Betis va a estar siempre con el equipo cuando estuvo en segunda el objetivo prioritario era el ascenso, cuando se subió a primera pues esos objetivos siempre se los van a marcar como los más altos posibles y este año yo creo que esa ilusión de volver a entrar en Europa la van a tener.